Hola hola chicas y chicas otra vez yo pues tengo una parte de esta matiné de los Almaty de Urban Leisure o Almata como le quieran llamar recuerden que este diseño pues ya lo están sacando del mercado y los tiene un pupilentes México Bye Ofelia por si buscan este diseño que la verdad pues es original, no tan natural pero vamos a analizarlo para que ustedes no se lleven sorpresas aquí está Almaty, Almata Grey de la marca Urban Leisure que este es uno de los precursores de Cirilla Grey ahí pueden ver la reseña también en el canal aquí están las especificaciones chicos y chicas base curva de 8.7 diámetro de 14.2 milímetros duración anual no es viable para prescripción para miopía y recuerden que comparto también fotos exclusivamente en México en pupilentes México Bye Ofelia chicos y chicas ahí por si ven que se roban mis fotos avísenme y muchas gracias entonces vamos a analizar cómo está constituida este modelo de Almata, Almaty Grey recuerden aquí si se alcanza a ver un poco más los matices ya que es un color pues un tanto claro un gris blanquecino bastante claro y recuerden que está constituido por un aro de definición de manera irregular ya que tiene en algunas ocasiones más saturación de algunos lados que de otra se va difuminando con esta parte de líneas bueno más bien de pixeles muy asimétricos de manera en monta como si fueran montañitas pero como zig zag no sé si lo alcanzan a ver ahí el pixel es mediano, no es fino, no es extremadamente grueso como otros si se alcanza a ver muy de cerca, véanlo aquí estoy como a 2 o 3 centímetros de la cámara lo que me gusta de este modelo, no sé si alcanzan a ver ahí tiene una corona de manera de color café clara que da una transición un tanto más natural aunque el diseño la verdad es que en este color no se ve nada natural pero se ve, pues no sé, se ve original a mí me gustó, o sea para esta parte de llamar la atención de véanme que voy pasando, ¿no? sí les va a dar ese efecto para un estilo alternativo la verdad es que creo que puede funcionar porque de lejecitos, vean se puede ver aún así como estas líneas estos piquitos en un gris muy muy blanquecino y vean que se va difuminando con estos pixeles pues cafecitos alrededor de la pupila la pupila 4.5 milímetros aproximadamente chicos y chicas, véanlo ahí en vivo y a todo color con luz natural ¿qué opinan? esto es más para algo alternativo ¿no chicos y chicas? para cosplay queda perfecto para las personas que buscan un cambio radical algo no natural porque no se ve natural, seamos honestos se ve más bien llamativa esta lesquilla vamos rápido y más en este color luz directa del sol chicos y chicas véanlo me gusta que da como una tonalidad en la pupila chicos y chicas como color miel ¿ya se dieron cuenta? está interesante es como color ámbar está original o sea la lentilla en sí es una lentilla original les digo no es al 100 natural lo estamos viendo ahí está con luz directa del sol chicos y chicas me lo muevo un poquito para que vean tiene bastantes pues ahora sí rayitas de baja saturación ya vieron ahí está la pupila chicos y chicas está fuertecito el sol pero ya saben que yo trato de traérselo siempre en muchos en muchos panoramas y rayos de sol luz artificial para que no se vayan a llevar sorpresas a ver qué opinan chicos y chicas con persiana traslúcida pues aquí se ve como un color hielo ¿no? bastante visible es así la lentilla chicos y chicas véanlo los pixeles les digo no son muy finos que digamos pero les digo para esta parte de un disfraz cosplay llamar la atención cambiar algo que no sea como tan natural o les digo el aro que tiene alrededor de la pupila le da una transición bastante natural cosa que con otras no pasa lástima que el color sí es bastante claro y recuerden que estas lentillas son más para está concentrado el color en el primer tercio de la lentilla y esto da pues una mayor definición en los extremos de la lentilla entonces como pueden observar pues no es un color uniforme a pesar de que es pues un tanto claro vean no se ve como efecto sapito miren que me estoy estoy como girando para que ustedes puedan apreciar esto no se ve sobrepuesta a la lentilla vean esta otra está original el diseño está original no es para personas que quieran algo natural vean aquí todos los piquitos todas las montañitas ahí se ve la baja saturación de algunas líneas y la pupila me sorprende que se difumina bastante bastante bien de hecho se ve el fondo de mi ojito que opinan chicos y chicas ya saben que en los comentarios yo siempre trato de responderlos cada uno si ustedes se toman el tiempo de ver la reseña pues yo con muchísimo gusto también lo que puedo hacer al menos es contestarles a cada uno de ustedes contestar sus mensajes vean aquí nuevamente volvemos a tener la misma el mismo efecto de alma tea blue vean como el color del centro se ve un tanto un café amielado me lo pongo al extremo chicos y chicas para que ustedes lo analicen lo consulten con la almohada y vean si es qué opinan qué opinan chicos vámonos rápidamente con luz artificial de manera cálida pero con otra intensidad pues se ve original el diseño verán por ejemplo aquí esta es más para la tarde noche yo creo que para el antro para una fiesta para un evento se ve llamativa o sea vean la verdad es que no se ve fea la lentilla no esta es más para llamar la atención es un diseño original vean ahí me gusta me gusta como se alcanza a ver exactamente ahí llama la atención para naturalidad tenemos otras otros modelos chicos y chicas no no les voy a mentir por ejemplo aquí con luz pues tenue no del pasillo se alcanza a ver pues esta parte un gris no muy clarito pero que está solamente concentrado en los extremos ya si me acerco más al foco vean el cambio que da es luminosa si es brillante la lentilla creo que es un poco más brillante que blue vean aquí estamos con luz artificial y natural que opinan chicos y chicas habitación blanca rápidamente pues si se alcanza a ver o sea es un cambio es una lentilla les digo no natural si original no para todos chicos y chicas porque no les va a gustar a todos yo lo sé vámonos rápidamente con luz amarilla en otra tonalidad y en otro ángulo chicos y chicas para que ustedes ahí lo puedan observar consultar con la almohada y ver si a lo mejor si se animan a algo un poco menos convencional pues a lo mejor puede ser pues una alternativa a lo de luz rápido para que ustedes me acompañen en esta trilogía la trilogía de Almaty de Urban de Urban de Urban de Urban chicos y chicas pues vean aquí con luz blanca pues se ve bastante bien el pixel que es un gris va muy muy claro ahí está ya vieron de reojos si se ve los pues esta parte de que termina con pixeles cafecitos sutiles da una transición bastante bastante natural a pesar de que todos los otros pixeles pues si son bastante notorios muy notorios de hecho luz amarilla ya vieron resalta bastante la parte pues ahora si central de la lentilla luces multicolores chicos y chicas para que ustedes se lo lleven completito ahora sí lástima que lo están jubilando esta lentilla aún lo pueden encontrar entonces ahí en Pupilentes México by Ofelia vean que es bastante brillante muy original no vamos vamos a verlo también con esta parte de luz neutra chicos y chicas para que ustedes tengan todas las perspectivas que yo les pueda llevar se ve original les digo esta combinación entre el gris muy claro y el cafecito pues se ve original lástima que no se ve natural para las personas que buscan una lentilla natural esta no es la opción para cosplay es perfecto para un disfraz o para un evento que a lo mejor haya una temática muy específica les puede combinar esta entonces naturalidad no chicos no es una lentilla natural yo ahí si le doy a este en particular un 7-5 el color me gusta por la parte de que de lejos se difumina bastante bien y esta combinación entre el cafecito y gris pues es original pero el color con la naturalidad yo le doy ahí un 8 el diseño el diseño es original el diseño pues aquí están inspirados este fue el precursor de muchos otros diseños le doy un 8 el brillo un 9 y la comunidad un 9 pero recordemos no es una lentilla natural entonces chicos y chicas no les voy a decir ay si se ve súper natural no wow te va a quedar perfecto no esta es una lentilla alternativa para cosas a lo mejor muy específicas entonces chicos y chicas gracias por acompañarme los veo en el otro video el último y nos vamos bye bye